Varios de Riquín Sánchez Estoy ya en el centro ambos muchachos A medir fuerzas, no sabemos por qué Ángel Díaz mide fuerzas con Crazy Lou Graham Ahí le está aplicando un candado al brazo Brazo izquierdo Crazy Lou Graham Y lo hace perder el balanza de Díaz Y se molesta Crazy Lou Graham Se incorpora y vuelve a la carga El fuertísimo y grande Crazy Lou Graham Ahí le aplica un candado Presión contra las hogas y venga Marronazo al pecho por parte de Crazy Lou Graham Y le mordió la oreja ahí Le mordió la oreja Ahí tremenda derecha la frente de Ángel Díaz Y se estremece la mano Crazy Lou Graham Le está aplicando una patada a la pierna Crazy Lou Graham a la pierna de Ángel Díaz Segura en las hogas y marronazo al pecho nuevamente Marronazo a la espalda de Crazy Lou Graham Riposta Ángel Díaz Lo aguanta todo Crazy Lou Graham Ahí a golpe limpio pero no puede Ángel Díaz con el peso de Crazy Lou Graham Este lo lleva hasta la esquina Le aplica presión y lo pone a volar con un pajarito Estrella el pajarito contra la pilona del cuadrilácter de Capital Ahí se monta caballito Crazy Lou Graham Está dando una trillita con Ángel Díaz Crazy Lou Graham Miren la expresión en el rostro del loco Graham Ahí lo hace perder el balance Ángel Díaz Pero lo mantiene sujeto por un candado Que se parece a una dormilona Pero es más bien un candado De parte de Crazy Lou Graham contra Ángel Díaz Que ya se inerte en la jugada del cuadrilácter de Capital Y ya son seguidos por parte de Crazy Lou Graham contra Ángel Díaz Que lo que ha hecho es recibir una tormenta de golpes De parte de Crazy Lou Graham Se aplica codazos Lo lanza fuera del cuadrilácter Le ha dado marronazos al pecho en todos lados Y eso lo disfruta Crazy Lou Graham Y naturalmente su apoderado Hace su entrada al cuadrilátero Pero no lo deja Crazy Lou Graham Y vamos para ser el mismo Hugo Sabinovich Lo vieron ustedes Mientras el grande y fuerte loco Graham Lo espera hacer su entrada Ahí lo lanza nuevamente Le ha dado el cuadrilácter y es amonestado Se hace el sordo Crazy Lou Graham A las amonestaciones del árbitro Ricky Vargas Lo protege en la entrada pero no puede Crazy Lou Graham lo recibe con un candado al cuello Se zafa Ángel Díaz y marronazo de izquierda al pecho de Crazy Lou Graham Se hace como si no le doliera Le está dando con todo lo que tiene Ángel Díaz Y ahí vimos acción en negro amigos Se mete la mano dentro del pantalón y pulgarazo potente al cuello Lo plancha en la lona Cuenta de tres Se acaba el combate Y el vencedor Crazy Lou Graham Que celebra en el cuadrilátero con Hugo Sabinovich Mientras nosotros hacemos una pausa para vernos en breve Lo enfoquemos a él porque la gente está cansada de verlo a él Yo quiero ver gente, gente que los haga vibrar Y hablando de gente que puede hacer vibrar a multitudes Aquí está, mire Very baby Qué cuerpo King Tonga En los acción de Puerto Rico Él lo hace vibrar a usted No, espérese un momento, espérese un momento No confunda las cosas Vamos a estar de un punto profesional hablando Yo soy un tipo que yo salgo a una arena y me doy cuenta Quién es quién en la lucha libre Y cuando este muchacho sale Las mujeres, jóvenes, de todas las edades Parece que se desmayan porque es que es un físico impresionante Mire ese cuerpo Mire qué cara Mire qué mirada fija Qué perfil Vamos a dejarlo ahí porque es que yo sé que en estos momentos en los hogares Está vibrando, usted está vibrando No, las mujeres se ponen al lado del televisor porque es que esto me lo dicen Cuando ven la imagen de él se van cerca del televisor A besar la imagen de él Yo lo pronostico aquí que este hombre Va a hacer que muchos grandes de televisión de aquí de esta isla Se tengan que retirar del negocio de las novelistas y eso Porque este tipo los hace ver mal Este tipo los hace ver mal Vamos a entrar en detalles Vamos a entrar en detalles La lucha estelar en Aguadilla no se puede enquejar Tiene un evento mejor que el maíz en la Escuela de Arden Aguadilla Digo, la gente de ese pueblo no se puede enquejar Yo creo que no Estamos dando un banquetazo No se han quejado Vuelve cuerpos hermosos Y el evento actual está Quinto, aunque es campeón de Puerto Rico Nada menos que haciendo pareja Imagínense Que con Roddy Piper Un tipo agresivo, violento, rápido Que los vuelve locos Cuando sale con su gaita esa Vuelve locos a los oponentes Vuelve locos a todo el mundo Un tipo impresionante Junto con mil campeones de Puerto Rico Enfrentándose nada menos que a Carlos Colón y al Inver Imagínense qué va a pasar en esta lucha Este tipo no sería ante nadie Donde quiera que va Cualquier sitio Chairs go flying all over the place Cuando Quintanga goes in Everything goes out Chairs, tables Es violento, rápido Puerto Rico From one of the fine people In Puerto Rico One of the wrestling fans Reminds me Of Carlos Colón Reminds me Of the great Invader Maybe a friend Of yours Invader Are you kidding me World champion Roddy Piper World champion Roddy Piper Tonga Together You know I have never Never seen Pigpen Like you Colón Come from You have this Nice little hat You wear in the pigpen And I look I say Colón Invader Very much Look like And I listen I say Hey Carlos And I twist And I say Carlos Invader Just like the pigs You are I sit here And I laugh Tag team championship But I am embarrassed For you Understand I am ashamed For you Nobody Ever 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 Calls me Pig Never my whole life You I call pig And I'm allowed It's because You're afraid Of macho Piper I'm allowed to Invader Contra King Tonga Y Roddy Piper En máscara Contra Cabellera Enrique Vera Contra Mr. Tempe Pierre Martel Contra Bodilandel El Gran Apolo Contra Crazy Luke Graham John Bonello Contra Barrabás Keith Larson Contra Dick Steinborn Entrada General 6 dólares Y menores Candado Candado a la cintura Se intercambian El candado Y una llave de martillo A la espalda Llave de árbitro Con parte de Enrique Vera El mexicano Contra el mercenario Número 2 Que yace Cara en lón Y le pregunta si se rinde El árbitro Tomás Marín El martillo Le dice que no Y va a seguir aguantando El castillo Que está aplicando El mexicano Enrique Vera Se incorpora En el escenario Número 2 Y sigue el candado Llave de martillo Cuenta Enrique Vera Contra el jugo Tiene su historia Por el indio Bien ligero Joe Light Amigos El cálculo Enrique Vera Y la pinta En breve Regresamos Enrique Vera Toma por el momento Y en plazo Enrique Vera Y voltereta de piernas Por parte de Enrique Vera Contra el jugo Encuentro en parejas Pactado Aún ha caído 10 minutos De duración Empezando 220 libras De Canadá Y con un peso De 232 libras De San Lorenzo La bala negra Con un peso combinado 490 libras De Canadá Los mercenarios Los mercenarios Árbitro Tomás Marínez Rodríguez El martillo Y la mano Para ustedes Joaquín Padín Lijo Gracias Eliú Muy bien El anuncio oficial Hecho por el compañero Profesor Eliú Vamos a un encuentro En parejas Que vamos a presenciar Inmediatamente Lo envía a las esquinas Respectivas Del árbitro Tomás Marínez El martillo Tanto a los mercenarios Como a la bala negra Y a Stuart Va a comenzar el encuentro Suena la campana Y ahí estamos El mercenario Versus la bala negra Ahí está Entre la cuerda Ahí está Ticando la gargantilla El mercenario Número 2 Enrique Mera Sigue la gargantilla Trata de extranjularlo El mercenario Número 2 Enrique Mera Como se resiste Interviene El árbitro Lo del marrío Lo fuerza Profesoramente Por la gargantilla Resiste En mi carro Interviene El árbitro Tomás Marínez Y aplica Pulga Al cuello El mercenario Lo toma Por el velo Y le aplica Presión Por la soga El mercenario Número 2 Lo lanza Madona Se incorpora El mexicano A cerca Y el indio Mexicano La furia De Montezuma Sobre el mercenario Número 2 Recibe picada De ojos No sabe Donde está El mercenario Número 2 Enrique Mera Y va a parar Contra la esquina Enrique Mera Este se la concede Saludo Y lo recibe Y lo recibe Con una patada Al estómago Enrique Mera Con un ronazo Al estómago Y derecha La cara De parte Del mercenario Ahí se aplica Una espalda Sobre el pecho Del mercenario Número 2 Enrique Mera Lo toma por el pelo Y lo respella Contra la lona Peñón de lona Otra vez Ahí se le ve La carga Del mercenario Número 2 Ha sacado el pelo Prácticamente Enrique Mera Que le aplica Tremita a la derecha A la barba Del mercenario Número 2 Sigue en las derechas Pero no aguanta El mercenario Número 2 Y lo pone en pie Por la grande Pero lo lanza Contra la toda Y saca de hombro En contra De Enrique Mera Ahí corre En el rindo Lo levanta en peso Y lo coloca En posición De plancharlo Enrique Mera La cuenta 2 Y 3 Finaliza el encuentro Con una victoria Para Enrique Mera De México Mientras queda Recuerdiendo El mercenario Número 2 Mientras nosotros Y hasta allá Frente al reto De King Tonga Y Roddy Piper Soldados Del ejército De Este caballero Hugo Sabinovich Que pretenden Apoderarse De este territorio Nacional Fíjate señor Requin Sánchez Sabinovich Se cree que se va a salir Con la suya La semana pasada A todos los fanáticos Cuando yo estaba luchando Con King Tonga Que después de la lucha King Tonga Eran 5 minutos Con Sabinovich Ya que lo tenía bañado En sangre King Tonga Se lo llevó Y trajo casi Todo su ejército El Scorpio El Mr. Tempe Etcétera Entonces Yo dije Ah eso es lo que ellos quieren Queja Pues la semana Siguiente Carlos Colón Así es que Mañana domingo Las cosas son diferentes Porque están Carlos Colón Y yo en pareja Yo sé Y Carlos Colón sabe Que Roddy Piper Es tremendo luchador Tiene mucha experiencia Como luchador Y se la sabe toda Y yo sé que Sabinovich Lo ha traído Con una razón Para que nos dejote a nosotros Pero nosotros De la manera que luchamos en pareja Vamos a traer Todo lo posible Para que eso no pase Bueno y opinión de Carlitos Desde aquí Tú sabes que Aguadilla Es uno de los sitios favoritos Mío Pero compromisos que tengo a veces Los domingos Pues no me permiten llegar allí Todos los domingos Como me gustaría a mí Pero cuando el invierno Me explicó Me llamó Me explicó Lo que le había pasado La semana pasada Yo tenía un compromiso En la Florida En el estado de la Florida Inmediatamente lo cancelé Y le dije Miren Yo voy a estar allí contigo Y especialmente Ahora que tiene El Roddy Piper Como compañero Y ese es un individuo El tipo más bajo Que yo he visto En los años Que llevo en la lucha libre Se pasa hablando Mal de nosotros Los puertorriqueños Mal de Puerto Rico Y la intención De nosotros Mañana Es callarle la boca El Roddy Piper Y darle el quinto A su merecido Mana la campana Para el encuentro De Capital Sports Entre el Scorpio Y Keith Larson El juvenil Keith Larson Con el experimentado Scorpio La mitad De los campeones mundiales En su lucha libre Profesional Para el estrategia Ambos Miren fuerza Y lo ala por el pelo Scorpio Y rápidamente Interviene el árbitro Ricky Vargas Benítez Le dice aquí Larson Que no puede agredirlo Con el puño Eso no está permitido Miren fuerza De ahí lo ala Por el traje baño Scorpio A Keith Larson Le advierte Que no se puede hacer eso Ricky Vargas Le cuenta Para que lo suelte Y nuevamente Vuelve con el puño Keith Larson Para desquitarse De las trampas De Scorpio La historia mercenaria Sobre bala negra Y sobre Estómago Y rodillazo A la cara De Scorpio A Keith Larson Y Bien Rodillazo Al estómago Que hace que caiga Keith Larson A la lona Y se aproxima Mientras Scorpio Lo persigue Y lo toma por el brazo Lo lanza Contra las rodas Lo lanza Y contra lona En catapulta Por parte de Scorpio Contra Keith Larson Ahí Rodillazo Doble a la cara De Keith Larson Por parte de Scorpio Lo toma por el brazo Y lance de esquina De parte de Scorpio Contra Keith Larson Sigue en los golpes Muchos Ahí en la esquina Caliente Lo lanza Por el brazo Nuevamente Se cambia el papel Y a la esquina Fue a parar Scorpio Que es recibido Por tremenda derecha De Keith Larson A la cara Se lo levanta en peso Y lo lanza En una contradona Ahí lo está planchando Pero no fue suficiente La cuenta Para vencer En el encuentro Ahí nuevamente Lo está planchando Keith Larson Pero Este es fanático Este encuentro Está pactado A una caída A 10 minutos De duración Pesando 220 libras De Nueva York Ron Sanders Y con un peso De 350 libras De Sudán Karim Mohamed Apoderado Árbitro Tomás Marín Rodríguez El Martillo Y hablando para ustedes Joaquín Padín Hijo Bien por el Lío González Vamos al encuentro Estimados amigos Fuera la campaña Y ahí tenemos A Ron Sanders Contra Karim Mohamed Esos son los luchadores Para este encuentro Karim Mohamed Versus Ron Sanders Ahí contra las cuerdas Ron Sanders Llevado por Karim Mohamed Más rodeado en el pecho Ahí más rodeado de espalda También ahora Por parte de Karim Mohamed Y fue amonestado Por el árbitro Vuelve de cabeza Cabeza Y se fue contra las cuerdas Rebotó Y ya quedó a donas Ahí lo tiene ahora Con la estranguladora De escuelas Karim Mohamed El árbitro interviene Para que lo suelte El rebote Cae de espalda A la donas Víctor Tempers Aparentemente está en la esquina Ahí lo toma Por los planos bajos Ahí en el cuello El pulgarazo al cuello De Ron Sanders Por parte de Karim Mohamed La bola cortísima Que le ha picado Scorpio A la llevita Contra Ron Sanders Por parte de Karim Mohamed Wow señores En esta vuelta Anobática Por parte de Keith Larson Contra Scorpio Ayuda Lo aplaude el público Y ahí Pasado ahora Al pecho De Scorpio Por parte de Keith Larson Lo va a levantar en peso Pero no pudo Lo lanza Contra la toga Catasulta Por parte de Keith Larson Contra Scorpio Lo pone Para rodillazo A la cara De parte de Keith Larson Pero se Sigue tosiendo la cabeza Lece De Scorpio Ahí le espalda la dona Y lleva a Ron Sanders Por parte de Karim Mohamed Un abrazo al pecho Scorpio Rodillazo al estómago Que cae a la dona Y en la Ahí está La picada De voz Con la zona Con la zona Con el tremendo Antebrazo Acabándose con ustedes Brevemente ahí Cuando hay afuera De la zona Y quedándose representada De Karim Mohamed Es levantado por Scorpio Ahí Un abrazo de la zona Por parte de Karim Mohamed Con la zona Nada más Por parte de Scorpio Porque a Keith Larson Fuente el ánimo Con la zona Con la zona Lo suficientemente Para el encuentro Tanta para ataque Scorpio Contra Keith Larson Lo lanza Contra la zona Y lo recibe Con una patada Al pecho Keith Larson Patada al pecho Nuevamente Sigue en la patada Por parte de Keith Larson Contra Scorpio Lucha nivelada La que estamos viendo Señores Podazo al pecho De parte de Keith Larson A Scorpio Y va para la esquina Donde lo toma Por el brazo Scorpio Y lo lanza Contra la soda Lo recibe Para una catapulta Y cae tendido Ahí señores Está entrando Mr. Tempest Y Keith Larson Aparentemente Casi pudo con los dos Era imposible Lo sabíamos Le ha agredido Por Mr. Tempest Cabezazo fuerte Le va a picar El centón Efectivamente El centón De parte de Scorpio Contra Keith Larson Y fue todo amigo Cuenta de tres Vente El Scorpio A Keith Larson Y Sale Yo no entiendo Unas veces lucha Otras veces no lucha Unas veces se presenta Muy engalanado De Rigurosa etiqueta Y otras veces anda Con unas camisetas Que dicen I'm right Estoy en lo correcto ¿Ya? ¿Ya? Yo estaba oyéndolo Y usted me recuerda A mí un morador Que había En un campo Allá de De Bayamón Que bien Le hablaba bien A la gente Y luego Bueno Mañana en Aguadilla Bien importante O sea Usted sabe Que una culebra Cuando está Acechando su presa Para la muerte Es fácil La acecha De todas las maneras Que ella cree Que lo puede acorralar Para luego darle Muerte final Este muchacho John Bonelo Yo no sé De qué parcela De Italia vino Porque yo he leído Porque yo he leído Todas las revistas Del mundo Claro Me llegan a mi casa De diferentes países Y no he visto nunca El nombre John Bonelo En la lucha libre No sé ¿Por qué está en Puerto Rico Luchando? Bueno Este muchacho Yo lo he venido observando ¿Se acuerda usted Que yo dije Que estaba observando Que no estaba luchando Que estaba Que no estaba de manía Estaba haciendo Unas observaciones Ya veo De la manera que él lucha De la manera que él Falla en el ring Pero mañana en Aguadilla Va a ser la última lucha De John Bonelo Porque ahora sí Yo me he preparado De una manera Que todos los parceleros De Aguadilla Van a ver A un Barrabá diferente Van a ver A un Barrabá decidido A todos Porque John Bonelo Va a ser su última lucha En Aguadilla Y en Puerto Rico Ya no va a haber Más John Bonelo Más italiano Más de ninguna De ningún lado Porque de la manera Tambiciosa Que te voy a acabar Te voy a enseñar Como aquí en Puerto Rico Se pelea Tú no sabes Lo que es pelear en la calle Donde se le muere la nariz Donde se deja gacho De una oreja Donde se le meten Los ojos Eso tú lo sabes John Bonelo Y este señor Te va a explicar A ti Yo quiero que usted Explique No Para que él entienda Dickey Fine, fine Tomorrow you'll be facing Dick Steinborn I was telling the fans That some people Call Mr. Steinborn The Wrestling Bible Yes Dickie Steinborn He has a lot of years Of experience In this business He's the man With a thousand holes And he has a counter For each one Bueno, dice que Dick Steinborn Es un hombre Muy conocido En la lucha libre Es el hombre Que le llaman El hombre de las Mil llaves Y que tiene Una contra llave Para cada una de ellas Dice que hay algo Que hay algo Que Dick Steinborn No tiene Y él tiene Y son la gente Bonita de Puerto Rico Detrás de él Respaldándolo Esto es mi casa Aquí en Puerto Rico And I love the people So tomorrow In Acuadilla Man, I mean If he thinks He's gonna kick Someone like me Out of Puerto Rico He's got another thing Coming Bueno, dice que si Barrabás Se cree que él lo va a sacar De Puerto Rico Pues que él va a tener algo Que está por ahí Que viene algo Por ahí para Barrabás Bueno, dice que él ha escuchado Por ahí que Barrabás Es un buen luchador Es un peleador En la calle En el borcalero Bueno, dice que él le gusta Sacar ojos Y orejas Ahora, para mí Eso no es wrestling Esto en el cuadrilámbulo De Capital Sports Y lo agrede José Miguel Pérez A Bodyland Day Sin este haberse quitado La camisa Sale del cuadrilátero Hugo Sabinovich Señores Eso es un ataque Sin frenos De parte de Bodylander Contra José Miguel Pérez ¡Wow! Tremendo golpe de antebrazo Por parte de Bodylander Contra Miguel Pérez Ya frenó un poco El comienzo Desemfrenado Que tuvo José Miguel Pérez Y es lanzado Fuera del cuadrilátero José Miguel Pérez Y ahora sí Se puede quitar La sudadera Bodylander La recibe El general Que ha confesionado Por tropas Señoras y señores Es un ejército Que mete miedo Para retornar Para retornar en breve Y trata de hacer su entrada Al cuadrilátero José Miguel Pérez Recibido con un rodillazo Al estómago Por parte de Bodylander Y los antebrazos Llueven Lo único que puede ver José Miguel Pérez Frente a él Es un antebrazo De Bodylander Bodylander Tiene un cuerpo tremendo Parecido al de El gran Apolo Y lo levanta en peso Y lo lanza Contra la lona Bodylander A José Miguel Pérez Ya lo está planchando Señores Pero se descubre José Miguel Pérez Y lo está sujetando Por la espalda Bodylander A José Miguel Pérez Un candado De brazos Por parte de Bodylander Contra José Miguel Pérez Que se refugia En las cuerdas Y le aplica Un candado Al cuello Bodylander A José Miguel Pérez Aprovechando La presión De las cuerdas También Un agro al cuello Nuevamente De Bodylander El escorpulento El fuerte Bodylander Lo sencillamente Impresiona De este miedo Bodylander Sabemos si En una futura ocasión Lo veamos viviéndose El puertorriqueño Gran Apolo Y levanta en peso A José Miguel Pérez Y se fueron A la lona Le vemos retorciéndose Del dolor A José Miguel Pérez El ignorante Que le ha aplicado Bodylander A José Miguel Pérez El veterano José Miguel Pérez Y le va a aplicar La misma dosis Bodylander ¡Wow! Pero no puede levantarme En esta ocasión Está haciendo todo lo posible Por no dejarse levantar José Miguel Pérez Porque Bodylander Lo que levanta Es cualquier cosa Ahí le aplica Una vuelta En nuestra Yón de espalda La lona José Miguel Pérez En un Señores Sinceramente Es sorpresivo El ataque Que está aplicando José Miguel Pérez Contra Bodylander Que reacciona En una forma Brutal Contra José Miguel Pérez ¡Wow! Tremendo codazo Al pecho De José Miguel Pérez Que cae tendido A la lona Mientras lo disfruta Desde fuera Hugo Sabinoví Y le aplica Una suplidora Completa Por parte De Bodylander Contra José Miguel Pérez Mientras cuenta El martillo Tres Ha sido todo Para José Miguel Pérez Vencedor Bodylander Y mientras Celebran La victoria En el clave De los jugos Sabinoví Y Bodylander Haciendo una pausa ¡Gracias!